adivinen que volvió la que dice que vuelve en el siguiente vídeo y nunca más regresa y aparece después de dos meses primero que todo si estás acá todavía te amo y te mando corazones si no estás acá pues obviamente no estás en este vídeo lo segundo es que efectivamente hice un vídeo hace poquito en instagram mostrando mi maquillaje el día entonces hablé en instagram yo nunca hablo porque en instagram los vídeos son más rápidos pero dije como voy a poner este hablado y recibí varios comentarios con respecto a ese vídeo que subí que fue de que ya no estaba utilizando base en mi vida y que cómo hice para quitar las manchas creo que en eso se enfocó ese vídeo y muchas hicieron esa pregunta como an y cómo te quitaste las manchas de la cara no sé qué entonces dije como cómo es tan largo el tema y como que quiero hablar y quiero conversar y me quiero desahogar dije lo voy a hacer en youtube así que aquí estoy otra vez después de 800 años me puse esta balaca para que pudiera ver mi piel no tengo filtro tengo una mancha de hecho pero les quería mostrar cómo está mi piel sin base y sin nada y los productos que yo siento que me han servido para las manchas aparte de otros procesos más intensos con mi dermatóloga entonces sin hablar tanto que siempre digo lo mismo y sigo hablando como una loca les vamos pero antes que nada quiero quedar mi cosmetiquera en lo que se resumió yo antes tenía 800 mil cosas para la cara y ahora aparte de que ya no tengo tiempo para maquillarme en serie porque no tengo tiempo uso cuatro cosas el corrector que me lo voy a aplicar y si me sale alguna mancha como ésta pues le pongo corrector no hago absolutamente nada más no me aplico base en toda la cara que he hecho para que no me salgan esas manchas lo primero y más importante que van a decir como hoy si ya sabemos que hay que ir a una dermatóloga es verdad entonces lo primero que yo hice fue ir a una dermatóloga y decirle odio mis manchas por favor ayúdame y ella me mandó una rutina específica para mi piel yo he probado en el camino varias cosas y a lo largo de estos por ahí seis años yo creo que con mi proceso voy a quitar las manchas he tenido la oportunidad de encontrar productos que yo digo sin esto yo todavía tendría manchas les voy a decir cuáles son esos productos lo primero que siento que me ayudó mucho con las manchas fue este producto no puedo negar yo me hice muchas cosas con mi dermatóloga vi el cambio de peelings piezas todo eso pero lo que más he usado creo que ha sido este este es como mi tercer como botilito es una solución de ácido glicólico de the ordinary y lo que hago es dos veces a la semana o tres veces a la semana con un pomito en la noche con la cara limpia lleno el pomito con esto y me limpio toda la cara sale las impurezas sale absolutamente todo y siento que la piel queda con una textura ni siquiera con textura queda completamente lisa luminosa es una cosa que esto debería ganar su premio así que no voy a hacer el vídeo tan largo solo voy a ir mostrándoles los productos y que he sentido con eso en mi piel entonces lo primero es este creo que esta es una opción maravillosa para el tema de las manchas textura en la piel granitos excelente y súper económico segunda cosa siento que este serum también debería tener un premio en el mundo y es el de efaclar este serum lo he utilizado por ahí hace tres años yo creo cuando me vine a eeuu no lo encontré por ningún lado aquí y me volví loca y yo dije cómo es posible que allá donde creí que iba a tener todo lo de skin que no vendan esto no lo encontré se los prometo este lo conseguí en forma todo mi lugar favorito en el mundo y ayuda específicamente con marcas o pues con manchas imperfecciones granitos textura y es bien concentrado creo que este utilito es un espectáculo si están intentando como que su piel se vea más lisita más luminosa que no tengan que usar maquillaje maravilloso tercer tarro no lo cambio lo amo si lo descontinúan hago huelga porque esto espectacular para las manchas siento que de verdad me sirvió un montón otra cosa es que yo siempre pensé que para quitar las manchas tenía que utilizar productos muy fuertes o sea como que para mí el término manchas era como tengo que acabarlas con ácido con quitarme la piel y que vuelva a salir yo me imaginaba eso pero después entendí que es un proceso de restaurar la piel hay productos que no son tan fuertes pero que también ayudan a que la piel esté hidratada a que esté sana y que ayude a mejorar su textura como solita entonces productos como este por ejemplo que uno diría esto no te va a quitar las manchas claramente no es para quitar las manchas pero es para que la piel se hidrate y para que siga con esa elasticidad que necesitamos entonces siempre tengan en su rutina un serum bueno esta es una esencia de cos rx yo no sé si eso se dice así pero es esta marca que es súper famosa este fue la esencia que utilicé en el vídeo que puse en instagram y varias me preguntaron que cuál era porque dejaba la piel muy luminosa y si esto deja la piel espectacular entonces les recomiendo tener una esencia esta es de mis favoritas pero también tengo por ejemplo este otro serum que es específicamente para cuidar la barrera de la piel y que cuando nos hemos aplicado tanta cosa tanta exfoliación en la piel dice como ya no más esto les pone la piel muy hermosa y les ayuda a que solita ella vaya cogiendo como esa luminosidad luminosidad si pueden ver tengo unas manchitas tengo poros me sale un grano y pum tenga su mancha o siempre voy a tener la piel con imperfecciones porque es piel a fin de cuentas pero lo que digo es que antes tenía muchas manchas oscuras profundas que no se quitaban y me tocaba capa de base se sigue viendo capa de base corrector más capa de base y se convirtió en mi obsesión para que no se me vieron las manchas porque era una inseguridad que tenía de no puedo estar sin maquillaje jamás jamás en la vida porque se me van a ver las manchas y por eso dije en el vídeo no puedo creer que llegó el día en el que no necesite base porque literal ahorita no tengo no tengo base y me gusta mucho como se ve la piel y siento que todas estas cosas que les estoy mostrando han ayudado siguiente mejor amigo por supuesto y después de los 25 claramente un retinol este es mi favorito he probado muchos retinoles muchos los prometo pero este este yo creo que desde el primer día como que mi piel dijo guau y al otro día amanece espectacular la piel entonces este es de vichy y siento que el retinol tiene muchos beneficios para la piel incluyendo el tema de la textura y las manchitas así que retinol te amo por siempre siguiente agua hidratante siendo que esto sí desde el 2008 ustedes saben que yo y las aguas somos una sola persona y esta me ha encantado creo que es el tercero o cuarto botellita porque esto yo me la paso aplicándome lo así todo el día o sea no paro si hace calor si hace frío si me va a maquillar si me voy a desmaquillar si me voy a dormir si cualquier cosa que yo vaya a hacer yo necesito aplicarme esta este tipo de esencias en la cara que me ayudan a que la piel quede así y ya después solo aplico dos cosas y la piel queda divina esta me gusta porque dice que ayuda a hidratar la piel pero también ayuda a darle luminosidad y a unificar el tono cuando yo leí eso yo dije yo necesito es de coco kind ahí al ladito les voy a dejar como unos textos ahí como para que ustedes tengan más información del producto pero esta es mi favorita lo llevo en el bolso en último producto que siento que esto ha cambiado el juego en tema de granos qué pasa cuando a uno le sale un grano o por lo menos a mí cuando a mí me sale un grano como soy un poquito trigueña si me sale un grano ya tengo mancha así no sé cuidar el grano ya el grano me ganó y tengo una mancha entonces que aprendí que cuando me sale un grano tengo que saber tratarlo para que se vaya y deje mi piel sin mancha entonces qué es lo que hago ahora cuando me sale un grano por ejemplo el que tengo aquí no lo espicho no lo toco no lo miro lo ignoro no lo determino pero aplico esto que esto es literal específico para el acné entonces qué hago que cuando veo el grano solo le aplico una puntica así de esto y me voy a dormir esto lo que hace es que ayuda a desinflamar el grano ayuda a que solito él como que diga y bueno ya aquí no me quisiera me voy y se va el grano eso yo lo aprendí a las patadas pero lo aprendí y siento que me ha ayudado a que no me salgan más manchas entonces si pueden conseguir algo así que ustedes tapen el grano y no lo vean y lo dejen sanar solito les va a ayudar a prevenir las manchas y a que si tienen una no se les ponga peor entonces este se llama bueno les bajar todo ahí pero este es si ustedes se van a cualquier lado tiene que llevar esto es un salva caras y lo último que muchas dirían eso no es lo más importante pero si son dermatólogas me apoyarían en esta conclusión que saco que es la cosa más importante para prevenir las manchas es el protector solar es aburrido yo sé yo odiaba el protector solar y siempre daba con los peores me engrasaban la cara me brotaban pero cuando ustedes encuentran el bloqueador solar de su vida lo aman o sea es como que yo sin esto ya no puedo salir este es de it cosmetics me lo mandaron hace poquito para probarlo y yo siempre tengo como los filtros para los bloqueadores no puede ser grasos no puede dejarme grumos blancos no puede dejarme brillar no se puede sentir pegache no se puede si tiene eso yo no uso ese bloqueador este y el de in is free que tengo por ahí son los dos que utilizo ahorita y cumplen todos estos todas estas reglas que les pongo a los bloqueadores para poderlos usar lo utilizo todos los días lo retoco todos los días y siento que es lo que 100% más me ha ayudado a prevenir las manchas a que no se me empeoren las que he tenido y a mantener mi piel así así que no le huyan al bloqueador por ahí leí una frase en instagram que decía si alguien te dice que uses protector solar es porque te amo y es verdad yo las amo demasiado y necesito que me usen protector solar pero bueno esta es la última cosa y eso es lo que he hecho con mi piel aparte de el corrector y el rubor esto es mi mejor amigo lo uso para las pestañas lo uso para las cejas ya no me maquillo más ah bueno siempre tengo un lápiz para los labios eso si no se les prometí no les miento que cuando voy a colombia y voy a donde mi dermatóloga ella me dice que quieres que hagamos y yo le digo no sé algo para tener la piel más luminosa y ella me hace cosas pero si uno no hace a diario el compromiso de usar las cremas que son exfoliar todo lo que les dije la piel no va a reaccionar solamente cuando uno vaya a dermatología uno tiene que comprometerse con su piel y cuando lo hagan van a ver un resultado y cuando vean el resultado van a decir por qué no empecé antes y voy a mostrarles algo muy importante que voy a hacer un vídeo de esto completamente específico o sea le voy a dejar un vídeo a esto y es que no sé si se acuerden que a principio de año les dije que tenía en mi lista de cosas que anhelaba una máscara led adivinen quién tiene una máscara led miren lo que Juan me regaló de vida la madre creo que fue esto se ha convertido en mi obsesión los últimos meses y siento que también me ha ayudado a que mi piel se vea muy linda así que si quieren si quieren saber todo de esto como lo uso que hago que todo escriban en los comentarios máscara led máscara led para yo saber que quieren saber sobre esto y cómo lo utilizo y todo absolutamente todo porque esto es mi nuevo mejor amigo y claramente nos tiene que mostrar nos vemos muy pronto las amo ah bueno y me corté el pelo no por si no por si no sabían están pasando cosas están pasando cosas chao